Koiwa Ameyagari no Yuni tendrá Animenum. El número de esta semana de la revista Weekly Big Comic Spirits, Shogakukan, ha anunciado la producción de una adaptación animada del manga Koiwa Ameyagari no Yuni, obra de Junio Majusuki. La historia de esta obra gira en torno a la joven Akira Tachibana, una estudiante que apenas expresa sus sentimientos. En su corazón esconde su amor por Masami Kondo, el gerente de 45 años del restaurante familiar donde trabaja a tiempo parcial. Majusuki publicó por primera vez esta obra en la revista Monthly Big Comic Spirits en 2014, antes de pasarse a la versión semanal de la revista a comienzos de 2016.